Primera medida, reducción de las tasas para másteres y posgrados en un 45%, equiparándolas así con el precio de los grados. Si en algún sitio se notaba especialmente que el que no tiene dinero, su familia no tiene dinero, se puede quedar colgados en el posgrado, en los másteres. Y ese es el objetivo de estas medidas, hacer una universidad accesible. Por eso la segunda decisión es la reducción de tasas de grados en 100 euros para aquellos alumnos que tengan que cambiar de provincia para estudiar dentro de la UCLM. El tercer punto, la supresión de tasas por reconocimiento de créditos. Y una última medida, permitir el fraccionamiento del pago hasta en 10 plazos. Actualmente estaba en tres. Yo creo que vamos a ser en este sentido una de las universidades más competitivas de España para que se pueda pagar en comodísimos plazos. Yo creo que es una medida justa. Si se dan cuenta el sesgo de esta decisión importante, está orientado a ayudar sobre todo al que más lo necesita. Estos asuntos se han tratado hoy en la reunión entre el presidente, la consejera de Educación y el rector de la Universidad Regional. Un encuentro en el que también se ha hablado del futuro Instituto de Investigación que el Ejecutivo quiere crear para el próximo año.